A las 11.05 minutos de la mañana nos trasladamos a la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde autoridades inauguran la Expo Venezuela Digital 2017. Javini Chirinos nos amplía la información. Javini, feliz mañana. Sí, nosotros iniciamos esta transmisión de lo que es esta gala inaugural de esta Expo Venezuela Digital 2017. Ya se encuentra acá en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, acompañado del Ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, quienes serán los encargados de dar inicio a este importante evento del Mundo 2.0. Vamos a escuchar. Ha hecho un alto en su reposo médico, porque en días pasados cayó y corrió, pero con la rodilla hinchada. Quiero agradecerles sinceramente su participación en esta actividad, señor Vicepresidente. Quiero extenderles un saludo a todas y a todos, los que están en la sala y los que están fuera de ella, porque se quedó pequeño el Teatro Teresa Carreño para la convocatoria realizada de Venezuela Digital. Quiero transmitirles el saludo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, promotor e impulsor de esta actividad, de estos tres días en Caracas. Señor Vicepresidente, para el día de hoy, el guión del imperialismo norteamericano y de sus lacayos continentales preveía que Venezuela amaneciera hoy intervenida. Con la supuesta Carta Democrática Interamericana activada para dar rienda suelta a cualquier fórmula de intervención contra la patria. Pero la que amaneció fue la Venezuela digital, la Venezuela positiva, la Venezuela soberana, que hoy se abre paso en el mundo con dignidad. Demostró la jornada de ayer en la OEA que no es necesario tener de su lado a los poderosos, a la mayoría de los poderosos. Basta con tener la razón y la dignidad suficiente para defenderla. Y por eso hoy amanece Venezuela victoriosa, soberana, libre e independiente. Y además se realiza este evento de tres días en la línea de la Expo Venezuela Potencia 2017 que tuvo lugar en el poliedro de Caracas como una política de Estado para la promoción de la Venezuela potencia, de la Venezuela positiva que se pone a la cabeza de los grandes desafíos, en este caso, de la comunicación digital. Yo quiero saludar a los compañeros que han venido de diversas partes del mundo. Tenemos representantes de España, de Argentina, de El Salvador, de Brasil. Y por supuesto, de Cuba. ¡Viva Cuba! Y del hermano pueblo chileno, ya mencionaba a Pedro. Pero sobre todo, saludar al pueblo venezolano que ha atendido esta convocatoria. Miren, no es un evento para expertos, es un evento para compartir saberes, para compartir destrezas, para compartir conocimiento, pero también para compartir dudas, preguntas, interrogantes. Vamos a participar como un estudiante más, como un participante más, en cada una de las 30 ponencias que hemos de tener en los foros centrales que se desarrollarán aquí, en la Sala José Félix Rivas, del Teatro Teresa Carreño, y también en los espacios abiertos del teatro que están dispuestos para la conexión patria, donde diversas instituciones exponen sus avances, sus prestaciones en materia de comunicación digital. También en el espacio chat, donde cada uno de los ponentes podrá compartir con los participantes, en diversas áreas del conocimiento y de los saberes. También tendremos espacio para la cultura y la música. Vienen los DJs, que con la música electrónica amenizarán en las noches de esta Venezuela digital en el Teatro Teresa Carreño. Quiero saludar también a nuestro hermano Ucbel Roa, ministro del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Educación Universitaria. Gracias a los compañeros del Ministerio por todo su apoyo. A nuestro hermano y compatriota Manuel Fernández, presidente de nuestra compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. A la compañera compatriota Jaqueline Faría, presidenta de Móvilnet. A todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y su gente de adscritos. A los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presentes aquí en este evento. ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! Nos honra con su presencia el excelentísimo señor embajador, compañero, compatriota y camarada Rogelio Polanco, representante del pueblo y el gobierno de Cuba. Y bueno, no nombro a cada uno porque se nos va el tiempo. Hermanas y hermanos todos, bienvenidos a la Venezuela Digital. Tres días de un compartir que queremos que sea fructífero. Yo les voy a pedir a los compañeros que nos traslademos hasta aquellas cómodas butacas, porque tenemos un material audiovisual que quiero compartir con ustedes. ¡Un aplauso para ustedes! ¿Tenemos video? Miraflores TV, el primer canal nacional público a la carta, con transmisión en vivo de internet y acceso a los contenidos bajo demanda, que ofrece la posibilidad a los usuarios de ver los programas en vivo. He traído el ministro para compartir con la audiencia que se da cita acá en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Importante destacar, como ya también lo mencionaba Villegas, que se dan cita, ponentes nacionales e internacionales que estarán presidiendo más de 30 ponencias, poros, poros, talleres, conversatorios que se estarán dictando durante estos tres días acá en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, y que también estarán acompañados por talleres que se estarán dictando en la UNEARTE. Inicia transmisiones a partir de este momento, Miraflores TV. ¡Miraflores TV! Inicia transmisiones en periodo de prueba, un nuevo canal, pero no de la televisión convencional, sino basado en las nuevas plataformas, basado en Internet, un canal de televisión por demanda, donde el usuario y la usuaria a partir de este momento, ingresando en la dirección electrónica de Miraflores TV, podrá escoger sus contenidos para ver televisión cuando y cómo lo prefiera. Seleccionar contenidos, realizar su propia lista de reproducción y hurgar en los asuntos de su interés. Los jóvenes podrán encontrar los contenidos asociados a sus intereses. Los deportistas, los intelectuales, los campesinos, los trabajadores, los hombres y las mujeres de nuestro pueblo, tendrán entonces en esta plataforma, a partir de este momento, una nueva vía para la comunicación, para la información. Queremos decirles, anticiparles, que las 30 ponencias que se han de presentar en este evento, estarán disponibles todas, íntegras, a través de Miraflores TV. En los eventos de estas características de corte capitalista, estos contenidos son privativos, reservados para ser comercializados como mercancía. Aquí entendemos que el conocimiento no es mercancía, es un derecho de nuestro pueblo y por eso estarán a plena disposición. Veamos entonces el material audiovisual que hemos preparado. Adelante. ...estará dándole cobertura a este importante evento acá. ¿Qué manera de iniciarse esta nueva plataforma digital, donde las personas también podrán dar y conocer todo lo que sucede acá en esta Venezuela Digital 2017? ...panel que nos den unas breves palabras de saludo. Vamos a comenzar por el compañero Pedro Santander. Él es periodista chileno, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso y es uno de los ponentes previstos para la jornada del día de hoy y va a hablar en nombre de los ponentes internacionales. Adelante, Pedro. Estás en tu casa, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, que es la patria de Allende y del pueblo chileno también. Gracias. Como sea más cómodo para ti. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, esta es la patria mía porque es la patria de Chávez y es la patria de ustedes porque es la patria de Allende. Yo vengo de Chile, un pequeño país que es un país de extremos, no solo porque está allá en el extremo del mundo donde se termina el planeta, sino porque es un país que en menos de 25 años ha pasado por experiencias extremas. Desde la vía chilena al socialismo, bajo el liderazgo del presidente Allende, a una de las peores dictaduras del continente, hasta llegar a lo que hoy somos, el país más neoliberal del mundo. Nuestra patria, que era la más avanzada en derechos sociales gracias a las conquistas de la Unidad Popular de Allende, fue luego la cuna donde se implementó experimentalmente ese engendro diabólico, económico, político, ideológico que es el neoliberalismo. Compartimos entonces con este hermano Weiss, que es Venezuela, una experiencia fundamental. En distintos momentos la historia nos ha puesto a Chile y a Venezuela a la vanguardia de los procesos de liberación, a la vanguardia de los procesos de lucha anticapitalista y de construcción del socialismo. Eso significa que también compartimos, junto con Venezuela, estar en el centro de la mira del imperialismo, de las fuerzas reaccionarias, con sede sobre todo en Estados Unidos. Nuestros pueblos, el chileno y el venezolano, comparten entonces esa experiencia de situarse en un momento de la historia a la vanguardia de los procesos de liberación y por lo mismo de vivir la injerencia imperialista. Nuestra experiencia de liberación, la venezolana y la chilena, tiene impactantes similitudes. A nosotros nos atacaron por los mismos frentes que lo están atacando a ustedes, contra el sector productivo, contra la moneda, con bachaqueo, mercado negro, dólar paralelo, desabastecimiento y por supuesto también nos atacan, nos atacaron, como los atacan a ustedes, por el frente mediático comunicacional. Y hoy lo sabemos y lo tenemos clarito, mucho mejor que en el tiempo de Allende. La lucha tiene una dimensión fuertemente comunicacional. Tanto a Allende como a Chávez y al presidente Maduro se les dice lo mismo, se les atacó lo mismo, que la libertad de expresión, que dictadores, que falta de control de prensa, que falta de información de prensa, etc. Todas esas mentiras que bien conocemos. Pero también hay una diferencia en la experiencia entre ambos países. Partamos por la más evidente. Nuestra lucha, nuestro intento de construir el socialismo duró mil días. Ustedes ya llevan 20 años. Sin duda que nuestra derrota fue una experiencia importante para la victoria de ustedes, como el comandante Chávez y el presidente Maduro siempre lo mencionan. Y otra diferencia, compañeros. Otra diferencia importante, compañeros. La dimensión y el alcance de la guerra comunicacional es hoy distinta a la que vivimos nosotros con Allende. Si Allende lo atacaban sobre todo a través de la radio y la prensa escrita y de los cables de las agencias internacionales, hoy la batalla tiene otra magnitud. La comunicación está actualmente, y como nunca en la historia de la humanidad, en el centro de los procesos sociales, políticos y económicos. 1.500 diarios, 1.100 revistas, 9.000 estaciones de radio, 1.500 emisoras de televisión, centenares de editoriales, es decir, el 80% de la comunicación mundial está en mano de 6 corporaciones. Debemos rendirnos a la evidencia. Se ha conformado una alianza sin precedentes entre Estado, complejo militar e industria de comunicación. Esta alianza ha logrado crear un imperio de la vigilancia, también sin precedentes en la historia de la humanidad. Solo la ciencia ficción, una vez más, logró predecirlo. Sabemos que la guerra hoy se libra por aire, mar y tierra, pero también por el ciberespacio. Es lo que nuestro comandante Chávez nos recordaba cuando nos decía que teníamos que estudiar la guerra de cuarta generación. Cuando nos decía que teníamos que meternos en la guerra comunicacional. En ese marco, hemos visto, por ejemplo, la consolidación de nuevas formas de censura. Ya no solo la censura empresarial propia del siglo XX o la censura estatal. Ahora opera una suerte de censura inteligente, posibilitada por el uso de la inteligencia artificial en el espacio digital virtual. Hoy los intermediarios poderosos no son editores humanos, son software. Son algoritmos de filtrado que usan con intencionalidad política y que permiten suprimir o promocionar sistemáticamente perspectivas políticas. Lógicas de filtrado según popularidad, según similitud, algoritmos para establecer vínculos sociales, algoritmos de personalidad, filtros, burbuja, etc. Inauguran una nueva economía política del control de la información que nosotros, los y las revolucionarias, debemos conocer y debemos manejar. Y una última diferencia, lo que estamos haciendo hoy acá, compañeros, bajo el liderazgo de Ernesto y de su claridad político-comunicacional, nos estamos preparando profesional, técnica, política y militantemente en el terreno de la comunicación, y en estos días específicamente la comunicación digital. Eso no alcanzamos ni logramos hacerlo en Chile, donde la dimensión de la lucha comunicacional se abordaba muy intuitivamente, tal como sigue lamentablemente ocurriendo en otras partes y en otros países del mundo donde están luchando por un mundo mejor. Por eso es tan importante que Venezuela resista y triunfe, porque nos nutre a todo el continente, porque desde todo el continente los miramos siempre a ustedes, compañeros, y nos forzalecemos con cada una de sus victorias. Gracias. Y si hoy estamos acá, compañeros, convocados por Ernesto, es porque nos hacemos parte de una historia de lucha que no comenzó hace 30 o 40 años, comenzó hace siglo. Sepan ustedes que los españoles a los indios le prohibían tres cosas fundamentalmente, andar a caballo y tener caballo, usar armas de fuego y saber leer y escribir. Bueno, Tupac Amaru, ese gran líder de la revolución y de la rebelión india de finales del siglo, sabía andar a caballo, sabía usar armas y sabía leer y escribir. Es decir, esa conciencia de la palabra, de la dimensión comunicacional también la tenía Bolívar, cuando compra una imprenta en Londres, después compra otra en Haití, después en 1817 le pide a un amigo, mándeme usted pertrechos y una imprenta que vale más que mil palabras. En esta permanente lucha latinoamericana contra el colonialismo primero y el imperialismo luego, nos hemos convertido en el continente, y lo digo sin ningún complejo, compañeros, porque los datos así lo indican. Somos el continente donde se ha sabido desarrollar una práctica y una experiencia en la lucha comunicacional como en ningún otro lado del mundo. Por ejemplo, los diarios obreros de principios del siglo pasado, las radios mineras en Bolivia, o hoy, la lucha digital. Somos el continente donde en los años 60 surge la escuela latinoamericana de la comunicación, bajo la influencia de la teología de la liberación, de la pedagogía del oprimido y del marxismo. Somos el único lugar del mundo donde se han propuesto conintinentalmente en los años 70 políticas nacionales de comunicación. Acá, en nuestro continente, nace la noción del derecho a la comunicación, una noción que compite y combate la noción liberal de libertad de información y libertad de prensa, porque entendemos que el derecho a la comunicación es un derecho de todos. Este es el lugar donde hubo el coraje de revisar, hace no tanto y después del triunfo el comandante Chávez, la seguridad y la impunidad jurídica de las corporaciones mediáticas. Generándose nuevas leyes de medios, como ocurrió en Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador. En ninguna parte del mundo se ha hecho eso. Somos el único lugar del mundo donde se prohíbe constitucionalmente la estructura monopólica y oligopólica de los medios, como ocurre en las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Somos el único lugar del mundo donde un país como Ecuador prohíbe constitucionalmente que la banca pueda ser propietaria de medios de comunicación. Por eso estamos aquí compañeros, porque sabemos que la batalla también es comunicacional, porque la comunicación juega un rol central en aquello que el compañero vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, siempre nos recuerda. La construcción de un horizonte de época distinto al capitalista depende fundamentalmente de la comunicación. Con ella lograremos movilizar las voluntades populares. Estamos acá compañeros, porque no nos queda otra, porque los y las revolucionarias sabemos que es hasta la victoria siempre, viviremos y venceremos. Gracias. Gracias. Pedro Santander, uno de los invitados internacionales. En esta oportunidad se trata de un periodista chileno quien destacaba precisamente esas grandes diferencias y esa semejanza con las que hoy cuenta Venezuela y por supuesto esas mismas armas mediáticas con las que hoy es atacada Venezuela por parte de los enemigos de la patria. Ahora vamos a escuchar al periodista, al politólogo Miguel Ángel Pirela, quien va a intervenir en esta gala inaugural de la Venezuela Digital 2017. Yo creo que estamos frente a un evento cuyas características se escapan de vista, cuyos efectos se escapan de vista. Quiero comenzar entonces felicitando al presidente de la República, Nicolás Maduro, a su vicepresidente, Tarek Kelaizami, a su ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Y ya les voy a explicar por qué. Y ya les voy a explicar por qué. Levanten las manos los que aquí tienen hijos, la gran mayoría, los que tienen sobrinos, casi la mayoría, los que tienen nietos, porque se ríen. Antes, a las 6 de la tarde, uno salía corriendo, chamito, para ver el zorro o para ver el chavo. Recuerden ustedes, y si por casualidad, ya hace nueva generación Dragon Ball. Y si por casualidad, a papá o a mamá, se les pasaba el tiempo de hacer otra cosa, uno se perdía el zorro, se perdía el chavo, hasta el otro día. Dígame cuando terminaba el viernes en la tarde la comiquita y sabías que hasta el lunes no tenías. Hoy día los chamos llegan a la escuela, dejan el bulto y van a ver televisión a la carta, ¿o no? Ellos escogen cuándo van a ver sus series, en qué lugar de la casa van a ver sus series y cuánto tiempo van a ver sus series. Y eso lo entendió rápidamente el mundo empresarial mundial y nos creó a la carta, entre otras cosas, Netflix. Entonces ya se fijan ustedes que nosotros pasamos de alquilar, ¿recuerdan ustedes los Betamás y los VHS? ¿Recuerdan ustedes el fenómeno Blockbuster? ¿Qué pasó con Blockbuster? Quebró. Porque pensó que el modelo, y venimos de una expoferia donde se reinventaron modelos también, ¿verdad? Esto tiene que ver con los modelos económicos, con los modelos políticos y evidentemente con los modelos comunicacionales. Blockbuster quebró porque pensó que la estructura, entre comillas, de negocios que ellos tenían, iba a durar toda la vida. No innovaron. Y aquí viene una palabra que es fundamental en estos nuevos tiempos. Innovar. Innovar quiere decir tener los ojos bien abiertos para saber, para olfatear, tener las narices bien abiertas y para escuchar, tener los oídos bien abiertos. ¿Qué se está gestando en estos momentos? ¿Y qué se está gestando en estos momentos? Que nosotros pasamos del disco de vinil al cassette. Y del cassette pasamos al CD. Ya hoy sabemos que empresas como Apple, a nivel mundial, entendieron rápidamente estos procesos de innovación. Y así como Netflix, Apple tomó también hegemonía en el campo de la música. Y hoy día, para nosotros ver una película o para escuchar un tema musical, no tenemos que ir a un lugar físico en la ciudad, sino que ya el modelo de innovación 2.0 llevó eso a nuestra casa. Y aquí llego al niño que está mirando su serie, cuándo quiere, cómo quiere, dónde quiere y con el tiempo que quiere. Pero sigamos. Pero sigamos. La innovación no toca solamente, he dado dos ejemplos empresariales, no toca solamente la empresa privada. Desde un punto de vista de vender. ¿Por qué? Porque ya para vender, que es el leitmotiv fundamental de una empresa, el ciudadano, el usuario, no tiene que sentarse pasivamente a ver... ¿Se acuerdan aquellas publicidades geniales de los años 90? Creativas que nos hacían reír. Bueno, eso partía de una premisa. Yo hago una publicidad creativa y un usuario pasivamente la consume. Mosca con las palabras que estoy utilizando, que es el puro argot del neoliberalismo y del capitalismo mundial. Consumir entonces desde tu casa. Hace cinco años, tres años. La televisión es un grandísimo peligro y es un poder sobrehumano porque un helicóptero de guerra, no puede entrar a un tanque de guerra, no puede entrar en su cama, en su casa. En cambio la televisión sí. Hoy día ya ni siquiera eso, hoy día tenemos toda la plataforma o la multiplataforma mediática ya no en la televisión, sino en un aparato, en un teléfono inteligente, que simplemente está en nuestro bolsillo. Es decir, ya nosotros nos movilizamos, interactuamos y comunicamos a través de los medios de comunicación en el 2.0, en el mundo digital, en el mundo de lo que nosotros llamamos en estos momentos ya 3.0. ¿Cuál es la diferencia entre 2.0 y 3.0? La conectividad, no solamente, sino la posibilidad de interactuar, pero es un tema que trataremos mañana en la conferencia. Entonces, ¿cómo se hace en estos momentos para hacer marketing político desde la empresa privada transnacional? Ya no más con un ciudadano pasivo, sino con un ciudadano que pueda interactuar en tiempo real, con la publicidad en cuestión. En otras palabras, la publicidad que te van a vender, la construyes tú, junto con la empresa de publicidad. Y aquí me voy a desviar un momento para hablar de algo que han puesto de moda a nivel mundial, aunque sea simplemente una realidad estadounidense. ¿Quién aquí, levante la mano, ha oído hablar del Super Bowl? Bueno, prácticamente es igual a los que tienen hijos. En el Super Bowl, una empresa automovilística, Ernesto, dijo, es el evento publicitario más importante del mundo, donde se gastan la mayor cantidad de dólares. ¿Cómo hacemos nosotros para, como empresa automotriz, una empresa automotriz, no la voy a nombrar para no hacer publicidad, estar en el evento sin pagar publicidad por el evento? Hizo algo muy sencillo, dijo, cada vez que usted vea en los cortes publicitarios una publicidad de la empresa de automóviles que sí pagó la pauta, usted va a colocar a quién le gustaría regalarle el carro que estamos ofreciendo. Cada vez que usted vea la publicidad clásica, usted va a responder, que no tiene que ver con nuestra empresa, usted va a responder diciendo, yo quisiera regalarle el carro de la otra empresa a mi hermano, o a mi primo, o a mi novia. ¿Saben cuál fue el resultado? Que se llevó por los cachos la empresa que no colocó un dólar en pauta publicitaria a las empresas que sí lo hicieron. Porque inmediatamente aquellos que adquirieron tecnología, estrategias del 2.0, del 3.0, tomaron la hegemonía durante toda la transmisión del Super Bowl. Si esto es verdad para las empresas privadas transnacionales, les hago una pregunta, ¿será verdad también para la realidad política? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será verdad también para obtener votos, por ejemplo? ¿Si no? Excelente, excelente, si no vean a Trump. Cuando analizamos el fenómeno estadounidense, y seguramente muchos de los conferencistas tocarán el tema, nos damos cuenta que dos de las causas fundamentales del triunfo electoral de Trump son dos causas que acaso los especialistas dirían antitéticas. Uno, el 2.0, sobre todo la plataforma Facebook. ¿Cuál fue el segundo? ¿Cuál fue el segundo? La radio. Pues la radio llegaba a donde otros medios no podían llegar. Es la base más popular. Es la base más popular. Es la base del interior. Ahora, nosotros tenemos que saber, y es el gran reto que tenemos en estos tres días de Venezuela Digital, cómo utilizar, cómo entender los instrumentos del 2.0 y los instrumentos digitales que también son maniobrados por la transnacional privada a nuestra realidad política actual. Porque hemos visto casos de elecciones últimamente en nuestro país, donde una de las partes políticas ha atacado casi exclusivamente por el 2.0, por el 3.0. Entonces, debemos entender, debemos entender, que estamos hablando en estos momentos del 2.0 como una de las herramientas fundamentales, incluso para hacer política. Los gobiernos de todo el mundo hoy utilizan sus redes sociales, Twitter, Facebook, para hacer los anuncios más importantes. Si nosotros nos vamos al renacimiento europeo o todavía más allá, al medioevo, los edictos de los reyes, de los príncipes, de los monarcas, se comunicaban a través del papel, Gutenberg. De pronto comenzaron a transmitirse a través de la radio más adelante, modernidad. De pronto a través de la televisión en blanco y negro. De pronto a través de la televisión a color. Hoy día, el mundo político, para comunicar, utiliza el 2.0. Pero vamos más allá. Porque plantearlo desde esta perspectiva quiere decir todavía que un político va a comunicar a seres pasivos. No. Hoy la democracia que tenemos en el horizonte y la discusión en términos filosóficos políticos de la democracia no puede ser separada del 2.0 y del mundo digital. Y la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y es una pregunta generadora que hago al inicio, es ¿existe democracia a través de fenómenos como el 2.0? ¿Cuál es el futuro de la democracia junto con plataformas? Una discusión que, tras corredores, nos hacíamos. ¿Qué hubiera pasado en Chile, ese fatídico 11 de septiembre de 1973, si la hegemonía del mercurio pagado por el Departamento de Estado hubiera sido rota por redes sociales? Y el pueblo venezolano ha sido innovador también en este plano. Aupados, evidentemente, por el arroba Chávez Candanga, que abrió las compuertas de esto. Y hago una pregunta, nos hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado en esos días si hubieran habido redes? ¿Saben por qué? Porque redes habían, pero eran redes populares, que se transmitieron a través de mensajes de texto, de mensajitos de papel, de radio Bemba, de lo que estaba pasando. La pregunta ad absurdum sería ¿qué hubiera pasado el 11 de abril si nosotros hubiéramos tenido las plataformas Twitter, las plataformas Facebook, las plataformas Instagram, las plataformas streaming, Miraflores Digital, y un sistema nacional de comunicación fundamentado en las nuevas, en las TIC, en las nuevas tecnologías de información y comunicación? La historia hubiera sido otra. Y parte de la respuesta, la pregunta que les hago, la vivimos ayer. Ayer hubo, miren, un enfrentamiento que todos seguimos, prácticamente en directo, ¿no? En la OEA. ¿Cómo lo seguimos? Plataformas digitales. Ayer hubo una guerra silenciosa entre NTN24, CNN en español, Telesur, Russian Today. Una guerra en tiempo real para ver no qué estaba pasando, sino cómo se contaba lo que estaba pasando. Vamos entonces por tres niveles. Un niño llega a la escuela, coloca el bulto e inmediatamente escoge qué cosa va a ver. Lo escoge a través de, entre otras plataformas, la más importante es Netflix. Pero entonces Google, y esto es un dato fundamental, se inventa un aparatico, el primer aparatico físico de Google, material, que se llama Chromecast. Chromecast y que cuesta alrededor de 30 dólares, es decir, accesible para el público europeo y estadounidense. ¿Qué hace el Chromecast? Se conecta a la televisión clásica, que está apagada, mientras que el niño está viendo la Netflix, se conecta a esa televisión apagada, y se utiliza la televisión, lo corpóreo, como plataforma para lo digital. La televisión está apagada y el niño apretando un botón, transmite directamente sobre el aparato lo que quiere ver a través de la plataforma Google, Netflix, etcétera, etcétera. Es decir, se le dio una reutilización incluso a ese aparato que muchos decían que iba a desaparecer y que era la televisión. Y aquí entramos en otro desafío. ¿Recuerdan los audiolibros? ¿Recuerdan los libros digitales? ¿Recuerdan que, según eso, Gutenberg habría desaparecido? No, los libros siguen, pero también sigue el fenómeno digital. La lectura a través de las computadoras, de las tablets, etcétera. Lo mismo está pasando con el ámbito de la televisión. Y la gran discusión que hemos tenido tantas veces es más Internet, más 2.0, más digital y menos televisión. ¿Por qué hacer esa pregunta? Out, out, decían los latín. No hay que decir o esto o aquello. Televisión y medios digitales. Radios y medios digitales. De esto vinimos a hablar hoy día. Precisamente en un momento cuando se dice que Venezuela está en el peor momento de su historia, donde se apuesta al desasosiego, donde se apuesta a que nuestros jóvenes terminen yéndose al país, se está dando este evento único a nivel latinoamericano. Créanme que si ustedes quieren ver algo parecido a esto, parecido a esto, tienen que contar las inversiones en centenas de dólares. Hoy esto es ofrecido gratuitamente para nuestro pueblo como una muestra más de los desafíos de la democracia participativa y protagónica de la cual Venezuela es punta de lanza. Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias. De las herramientas tecnológicas en este momento histórico de la humanidad. Es importante también recordarle a toda nuestra audiencia. Vamos a escuchar ahora al ministro Ernesto Villegas. Donde estarán discriminadas cada una de las actividades de las ponencias de Miguel Ángel, de Pedro y de todas las personalidades de nuestro pueblo que nos están acompañando. Vamos a darle un aplauso a Anip Sardi, viene de Argentina. A la compañera Carmen Ferrer Pavia, de Cataluña, España. A la compañera Jan Alzamora, de la hermana República Federativa de Brasil. Y al compañero Fernando Jacomino, de la hermana República de Cuba, la jiribilla. Y antes de darle la palabra al vicepresidente Tarek El Aysami, quiero traerles al recuerdo aquel día 28 de abril, cuando el huracán Chávez llegó al Twitter. Veamos. Miraflores TV, el primer canal nacional público a la carta, con transmisión en vivo vía internet y acceso a los contenidos bajo demanda, que ofrece la posibilidad a los usuarios de ver los programas en el momento que se desee y desde cualquier dispositivo portátil. Miraflores TV, enterado de todo al instante. Y Chávez... Ahora sí, veámoslo. Este fue el primer tuit del comandante Chávez cuando nos convocó a Chávez Candanga. Epa, ¿qué tal? Aparecí como lo dije a la medianoche, pa' Brasil me voy y muy contento a trabajar por Venezuela. ¡Venceremos! Eso fue el 28 de abril del año 2010. Tenemos también aquel primer tuit del presidente Nicolás Maduro Moros, quien tomó el testigo del comandante Chávez. Hoy tenemos patria, viva Bolívar, viva Chávez, el 17 de marzo del año 2013. Y ahora, quienes ya tengan su carnet de la patria y los que no lo tengan deben sacárselo, verán en el anverso un código QR. Ustedes pueden utilizar este código QR para, ahora mismo, desde su teléfono, descargar la aplicación de Miraflores TV. La nueva tecnología que está siendo empleada para facilitar la comunicación y que está incorporada en el carnet de la patria, como nuevo instrumento de comunicación de la revolución bolivariana. Bueno, involucrado en aquel tuit del comandante Chávez, estuvo un joven venezolano, tempranamente responsabilizado por el comandante Chávez de amplísimas tareas. Entonces era ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y hoy es nuestro flamante Vicepresidente Ejecutivo de la República. Le doy la palabra entonces a Tarek El Aizami. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Yo de verdad vengo hoy, simplemente, a cumplir un protocolo de instalación formal de este maravilloso evento Venezuela Digital 2017. Felicitar a todo el equipo de trabajo encabezado por nuestro querido hermano, ministro Ernesto Villegas Polhac y toda esta iniciativa extraordinaria. Aunque también debo confesar de que siempre uno le quedan las ganas de opinar o de intervenir en este tipo de eventos, dado a lo extraordinario y a lo contundente en términos de resultados que ha tenido la revolución bolivariana en materia de telecomunicaciones y muy especialmente el acceso a las plataformas aquí en el país. Ahora le pedí un dato a Ernesto. Aquí está el presidente de la Cantebé, está Jacqueline, está el ministro Ucbel Roa. Quiero saludar a los invitados internacionales que nos acompañan, darles la bienvenida a la patria de Bolívar, a la patria de Chávez, que sea de provecho estos tres días de trabajo aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Le decía que era increíble cómo en 18 años de revolución nos hemos venido preparando para estos tiempos. Hace poco el presidente Maduro hizo una reunión de trabajo y analizábamos con detenimiento todos estos fenómenos de la Big Data y de la psicometría, la utilización de las plataformas digitales, sobre todo lo que alertaba Miguel Pérez Pirela, en campañas electorales, en participaciones políticas, etc. Y decía el presidente Nicolás, sin haber descubierto estos últimos fenómenos de incursión que tienen los medios digitales en la vida pública, sobre todo en la vida pública, decía ya nosotros tenemos el antídoto, la vacuna contra esto, el carné de la patria. Ya nosotros tenemos nuestra propia, aunque Ernesto le puso un calificativo, el carné le pusiste Big Patria, Big Patria, al carné de la patria. Y nosotros hemos venido en estos años de trabajo, de revolución, democratizando el acceso al Internet de nuestro pueblo. Comenzamos con los infocentros. Fue una iniciativa del comandante Hugo Chávez para acompañar al pueblo en esa batalla y que el pueblo también se vaya formando, educando en estas plataformas digitales. Yo traía en mi teléfono, aunque yo les debo confesar, hasta hace poco yo pertenecía, o pertenezco aún, porque todavía no abandono la resistencia. Yo todavía sigo en las plataformas... Analógicas. Analógicas. Y lo digo más por experiencia como ministro del Interior, ¿no?, que por otra cosa. Aunque ahorita, ayer el presidente también nos comentaba que vio un programa en la televisora española, en Antena 3, creo, donde hablaba de cómo expertos, llamados hackers, pueden intervenir los teléfonos inteligentes y pueden obtener cualquier información de cualquier persona. Y hacíamos comentarios respecto a eso. Sin embargo, debo decirles que nosotros nos debemos sentir orgullosos cómo hemos logrado estar en estos tiempos a la vanguardia, sobre todo garantizando el acceso del Internet. Creo que los datos seguramente lo diga el presidente Cantebé, uno de los países que goza con la mayor calidad y en términos también de costos para el pueblo, ¿no? Y ahora vamos a hacer un anuncio, ya voy a aprovechar esta plataforma. El presidente acaba de aprobar de que las operadoras públicas y privadas den servicio de Internet gratuito a todas las escuelas públicas del país. Así como también a todas las universidades también. Pero la medida es parte de este gran desafío de estos tiempos, que nuestro pueblo se empodere. De nada vale tener tecnologías, de nada vale entender y comprender estos fenómenos como lo explicó acertadamente Miguel Pérez Pirela, uno de los grandes estudiosos del fenómeno del 2.0 aquí en Venezuela. Si no tenemos a un pueblo consciente y que pueda tener condiciones materiales para dar la batalla en este terreno. Así como explicaba el caso de la OE ayer, también hay precedentes dolorosos para el mundo. No solamente Irak, cuando le fabricaron aquella infamia de que tenía armas de destrucción masiva y justificaron con ello la invasión de un pueblo y el asesinato de más de un millón de seres humanos, alivia con unos montajes de una televisora que se prestó para tal patraña y unos mensajes en internet y además videos que fueron colgados en las redes donde supuestamente mostraban torturas, asesinatos, etc. Y aquello se convirtió en viral para que a partir de esas falsas noticias se utilizase el instrumento bélico del imperio para también acabar con otro pueblo. Lo han intentado hacer con Venezuela. Lo han intentado hacer durante 18 años y fue el comandante Chávez, lo recordaba ahora Ernesto Villega, en el 2010 cuando nos convocó para ir a la batalla en las redes sociales. Éramos neófitos en este campo y yo era ministro del interior y junto con Diosdado que era el ministro de infraestructura para el momento nos tocó dirigir y acompañar al presidente para la cuenta arroba Chávez Candanga que de hecho de paso hoy confieso que el presidente Chávez nos había dicho en un consejo de ministros que él quería una cuenta Twitter que sea Candanga y Diosdado se apropió del nombre dijo entonces que sea Chávez Candanga y de ahí nació la propuesta que teníamos nosotros era otra era Hugo Chávez pero cuando ya anunciamos aquella noche del 28 de abril pocas horas en una entrevista inclusive con BTB y estaba la periodista Daí Rall y le dijo mire presidente por ahí ya lanzaron una cuenta ¿cuál cuenta? bueno una que dice Chávez Candanga ah bueno si esa es esa es pues y ahora bueno yo voy saliendo para Brasil ya les voy a escribir y lanzó ese primer tweet y esos primeros años fue una fue un mecanismo innovador fue Chávez quien lideró en Venezuela el quehacer político en esta plataforma digital sobre todo en la red Twitter que era la de alguna manera la que tenía mayor influencia en su momento y Chávez comenzó a interactuar con el pueblo ¿no? y empezó inclusive muchos empezamos a sufrir también con eso porque muchos de nuestros compatriotas le pedían cualquier apoyo al comandante y él decía Tarek llama Tarek hay interactuos de Tarek tal cosa y nos fuimos familiarizando y tuvimos que montar capacitar jóvenes en salas de seguimiento para de alguna manera tener control de todos los mensajes enviados por el comandante Chávez los que recibió el Chávez durante su cuenta etcétera y debo decirles que hoy tenemos bajo nuestro resguardo en servidores cientos de millones de mensajes desde que desde ese 28 de abril que el presidente Hugo Chávez envió su primer mensaje hasta febrero del 2013 una vez que retornó de nuestra hermana Cuba aprovecho para saludar nuestro querido embajador hermano camarada Rogelio Polanco y a todo el pueblo cubano por su amor por su solidaridad infinita para con nuestro pueblo y para con nuestra revolución y hoy que viva hoy preservamos todos los mensajes todos los mensajes que recibió Chávez durante su interacción en la red social Twitter y también todos los mensajes que él envió que inclusive se han hecho algunas ediciones importantes respecto a eso pero digo Chávez fue luz y fue vanguardia y sigue siendo vanguardia en este tema él forzó la barra forzó nos obligó a incursionar en las redes nos obligó a dar la batalla ahí nos obligó a comprender esos nuevos fenómenos y hoy evidentemente Venezuela se ha puesto por las condiciones que ha generado la revolución de acceso al internet de la distribución de más de 6 millones de canaimitas gratuitas a los niños y niñas de la educación media sobre todo hay que explicarle a los invitados internacionales que significa eso es un programa de dotación tecnológica de una computadora de manera gratuita con contenido educativo y que además tiene herramientas que facilita y familiariza a los niños en edad escolar con estos temas y se distribuye gratuitamente gratuitamente en todas las escuelas de Venezuela 6 millones hemos entregado yo no conozco y no conocemos experiencias similares en el mundo como la que hoy tiene el programa Canaima reconocido inclusive ya por Naciones Unidas como una de las políticas de inclusión educativa de mayor impacto y que genera calidad para nuestros niños niñas y es aquí en Venezuela y es hecho al calor de la revolución bolivariana por eso nos debemos sentir orgullosos tenemos mucho que contar mucho que decir respecto a la revolución digital venezolana nosotros si hemos hecho una revolución digital sin embargo lo decía también Pérez Pirela no ahora lo ha dicho en otros escenarios nosotros no estamos solos en el tablero y el adversario y sobre todo el adversario devenido en esta derecha apátrida que no no le interesa el destino ni la suerte de nuestro pueblo ha utilizado también con mucha furia para desatar campañas de odio de descalificación etcétera donde convierten inclusive actos atroces a través de las redes los convierten en una suerte de episodios heroicos y las realidades y las acciones solidarias a veces las convierten en un hecho criminal pero si estamos preparados y si nos seguimos preparando vamos a lograr inclusive vencer en ese terreno del mundo virtual de esa Venezuela virtual que a veces la silencian o la pretenden silenciar en los medios todos tenemos cuenta de alguna manera en las redes dando la batalla como ayer prácticamente lo que decía Ernesto Villegas no exageró en decir ya apostamos que ya existían hasta titulares en algunos medios impresos y en algunas agencias de noticias donde Venezuela prácticamente iba a ser intervenida y resulta y la verdad fue que no lograron ni siquiera la aprobación de un pírrico comunicado no lo lograron ni lo van a lograr y el pueblo ayer se movilizó y hoy tenemos que seguir movilizados pero ya no la movilización tradicional física sino también la movilización digital contarnos por miles por millones generar vínculos de comunicación con otros pueblos que también luchan lo decía ayer en el discurso de la avenida universidad recientemente se han reunido muchos grupos fuerzas y movimientos sociales en otras partes del mundo y el mensaje que nos llega por todos lados sobre todo al presidente hermano Nicolás Maduro es que resistamos resistamos resista Venezuela una nueva ola una nueva ola revolucionaria de movimientos de pueblos se alzan en América Latina y es el rol que nos toca hoy asumir en Venezuela resistir resistir y resistir como le tocó como le tocó Cuba en su momento ahora nos toca a nosotros resistir y esa resistencia también la tenemos que expresar en esta Venezuela digital no la resistencia solamente que hacemos diariamente para lograr vencer y superar las adversidades de la guerra económica del boicot del sabotaje de las infamias de las agresiones permanentes etcétera esta mañana casualmente estaba trabajando con un equipo de abogados porque vamos a demandar voy a ejercer el derecho a la defensa penal y vamos a demandar vamos a demandar penalmente a Luis Almagro allá en Estados Unidos y él quedará 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 como lo que es él un no quisiera deslucir este evento pero ustedes saben quedará uno más ahí la nada quedará como lo que es la nada y él más temprano que tarde pagará por tanta infamia y tanta agresión por ahí soltó en una rueda de prensa y ahora en digitales hasta de su cuenta en cuentas oficiales del cargo que él ejerce que a mí se me congelaron tres mil millones de dólares y lo dijo y ya es una campaña ahora es parte de la guerra alguien lo puede subestimar o muchos pudiesen subestimar como también el ataque este de habernos incluido en la lista OFAC por presuntos vínculos al narcotráfico cuando hemos demostrado con pruebas contundentes y hace poco esta mañana retuiteé una entrevista por la cuenta RT donde ya se comienza a hablar de la complicidad de las instituciones estadounidenses respecto al flagelo del narcotráfico y lo que ellos han favorecido para organizaciones criminales del narcotráfico ejercieran impunemente su actividad ilícita en territorio norteamericano ya están apareciendo documentos y eso lo vamos a seguir desenmascarando como también ya aparecieron ya vamos a empezar a mostrar las felicitaciones y los reconocimientos que hizo la embajada de Estados Unidos durante mi gestión como ministro del interior con la captura de más de 100 importantes jefes del narcotráfico y uno se pregunta ¿cómo es eso de que me felicitan por un lado y por otro lado me incluyen en su lista? son campañas que hay que demoler sobre todo por la vía digital porque la convierten en viral y entonces el mundo percibe que somos un estado forajido un estado fallido un estado que etcétera que no tiene gobernabilidad lo contrario a lo que hemos visto todos estos días todos estos días una Venezuela pujante una Venezuela que quiere la paz una Venezuela que está aferrada a la esperanza revolucionaria una Venezuela que quiere echar para adelante frente a los grandes temas no solamente que digamos afectan la vida cotidiana de Venezuela sino afectan la vida de toda una región sobre todo el tema económico y vamos a empezar también a hablar muy fuerte Ernesto Miguel Pedro todos los compañeros que van a dar foros vamos a empezar a hablar muy fuerte por las redes y con voz propia de los temas que también gobiernos de derecha callan porque son son cómplices y muchas veces son serviles al imperialismo norteamericano norteamericano vamos a empezar a hablar del muro de México vamos a empezar a hablar de eso para que el canciller mexicano y la cancillería mexicana le dé vergüenza y pena ajena que lejos de atender un tema que afecta a su pueblo que los tratan como perros y los echan como perros de Estados Unidos para que venga a intrometerse en la realidad y en nuestros problemas que nosotros somos capaces de resolverlo y atenderlo vamos a hablar de la dictadura que hay hoy día en Brasil y del movimiento que se levanta en Brasil vamos a hablar del tarifazo del paquete neoliberal y de las privatizaciones que está haciendo Macri en detrimento de las políticas sociales y las conquistas que hizo el pueblo durante los años de gobierno de Kirchner los desahucios en España quieren que hablemos vamos a hablar vamos a hablar duro y vamos a además a generar redes de solidaridad con el mundo entero con los pueblos que luchan para desmontar la patraña de esta derecha servil pero eso no es una tarea de un hombre de un compañero como Nicolás que le está echando un camión no es la tarea de un ministro es la tarea colectiva la comunicación hoy es el ejercicio colectivo consciente y militante por la verdad por la verdad así que bienvenidos bienvenidas celebramos que hoy se instale este evento Miguel Ángel Pérez Pirela me decía que no existe no existe en América Latina un evento de esta calidad en cuanto al temario a los ponentes a los participantes que sea gratuito para nosotros es normal porque la revolución es eso la revolución es la democratización del conocimiento es el acceso es la inclusión de los servicios para todo el pueblo para las mayorías ¿verdad? pero que el mundo a veces se les niega este tipo de eventos así que debemos sentirnos orgullosos de poder vivir estos tiempos de revolución estos tiempos de inclusión y que también a partir de hoy comencemos a construir la plataforma del socialismo digital muchas gracias bienvenidos y bienvenidas bueno amigas y amigos de Venezuela y del mundo estamos ya por despedir para que podamos ir a almorzar y zambullirnos en Venezuela digital para esta tarde una y media estaremos en esta misma sala asistiendo a la conferencia la pugna por la democratización y socialización del entretenimiento por el compatriota argentino Nip Sardi estará también con nosotros Adriana Cruz de Venezuela para hablarnos sobre la red social manifiesto que nace aquí en Venezuela para el mundo y la compañera María Antonieta Izaguirre psicóloga infantil nos va a hablar sobre la violencia y las redes sociales quiero darle un saludo a nuestro compatriota Darío Vivas diputado de la asamblea nacional dirigente del partido socialista unido de Venezuela la compañera colega periodista de Ciré Santos Amaral directora del correo de Lorinoco para el día de mañana estaremos con Carmen Ferré Pavia de España a las ocho y media de la mañana acá aspectos legales de las redes sociales protección de datos y uso consciente de la tecnología estará compartiendo también con nuestro compañero hermano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el general de brigada Morales Márquez con su conferencia el desarrollo de la comunicación digital desde la óptica de la seguridad y defensa de la nación hablará también mañana en la mañana Pedro Santander ya lo conocen de Chile la huella digital y capacidad predictiva de las redes sociales en tiempos electorales la huella digital no es física es la huella de uso que cada usuario va dejando en la interacción con la comunicación digital usted sin saberlo le entrega al administrador de Facebook Twitter e Instagram parte de su privacidad cuando coloca sus gustos y cuando va dejando una huella en su navegación por la internet Nerisa Aguilera de Venezuela estará con nosotros hablando sobre geopolítica y escenarios actuales de la soberanía digital las redes sociales armas de protesta Twitter y Facebook en las protestas de movimientos sociales en España y Brasil Jean Alzamora de Brasil estará con nosotros el día de mañana sobre este tema y el compañero Jorge Rodríguez alcalde de Caracas y psiquiatra dirigente nacional del PSUV hablará sobre de la demografía a la psicometría el día jueves en horas de la mañana conocimiento y comunicación digital estaremos conectados con Francia Tajmel Cadi la gestión de la comunicación conocimiento y educación virtual en videoconferencia Pablo Guzmán Misión Robinson Digital estará compartiendo con nuestro hermano cubano Fernando Javier León Jacomino Cuba, cultura y participación el ángel de la jiribilla una publicación electrónica cubana infogobierno y ciberactivismo en la era de la colonización digital con Kenny Osa de Venezuela los retos del proceso educativo frente al auge de las redes sociales estará con nosotros Elías Agua Milano ministro del poder popular para la educación y el viernes en periodismo y comunicación digital Wikileaks y Venezuela con Eric Ball periodista noruego conectado desde Noruega Panamá Papers filtraciones y big data con Víctor Hugo Majano de Venezuela director del blog La Tabla política 2.0 la comunicación política mediada por el Twitter alternativa o complemento de los medios de comunicación tradicionales con Natalia Romina Martín Domínguez desde Argentina periodismo fake news e intoxicación digital con Andrea Hermoso de Venezuela el caso La Iguana cómo obtener números de alto tráfico con noticias políticas con Miguel Ángel Pérez Pirela y al final estarán las conclusiones con nuestra compañera Larisa Costas en un segmento vespertino con el cierre de la actividad pero además de las ponencias queremos invitarlos a que participen a lo largo de todo el día en el espacio chat en la nube y en la conexión patria en los espacios del teatro Teresa Carreño yo me despido pido un aplauso para Tarek Laisami nuestro vicepresidente que ya se retira y los dejo para la palabra final con Sebastián y Nicole Rico representantes del futuro de la patria venezolana nuestras niñas y niños ustedes despiden de esta manera finaliza este acto protocolar que ha sido de la gala inaugural de esta Venezuela digital 2017 ya allí recordaba el ministro para la comunicación e información lo que es la programación no solamente de lo que resta de este miércoles sino también de estos próximos dos días como los jueves y viernes es importante también destacar que aparte de los talleres conferencias y conservatorios que se estarán realizando también hay otros espacios habilitados como lo es el platillo protocolar donde se van a estar dictando charlas como las multipantallas esta es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar nuevamente a los estudios adelante adelante gracias 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 por ver el video.